Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia. Comprenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde Adán en el Jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Sin duda, cuando termines de ver este vídeo, no serás el mismo. Amarás aún más la Palabra de Dios. Claro, esto sólo ocurrirá si abres tu corazón a la Palabra de Dios. Si tienes dificultades para entender la Biblia, en este vídeo podrás comprender. Y después de ver todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado. Serás iluminado con las Escrituras. Todo lo que se enseña aquí está contenido en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Todo comenzó en el principio. Antes del inicio, sólo existía Dios. Él nunca dejó de existir. Existe desde la eternidad. Él no tuvo origen. Es el origen de todo. No fue creado. Es el creador de todas las cosas. No comenzó a existir. Es el padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y del hombre, creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Tenían plena comunión con Dios. Vivían deleitados en el jardín de Dios como mayordomos de la creación de Dios. Sin embargo, cayeron en pecado y toda la raza humana fue precipitada en ese abismo de depravación total, pues todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. De él comenzó a surgir una descendencia santa que se volvió hacia Dios. No tardó, sin embargo, en que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios entonces decidió eliminar de la faz de la tierra al hombre que había creado. Pero había un justo, Noé. Por eso, Dios derramó el juicio mediante el diluvio, salvando a Noé, a su mujer y a sus tres hijos, Sem, Cam y Jafé, con sus respectivas esposas, en un arca construida por ellos. Por medio de los hijos de Noé, Dios recomenzó el poblamiento de la tierra, dando inicio a los diversos pueblos. Sem se convierte en el padre de las naciones semitas. Se se convierte en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas. Y Jafé, en el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios elige una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llama a Abrán de Ur de los Caldeos. Este deja su tierra y su parentela y se convierte en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde pasaba. Siguió con Abrán su sobrino Lot, que llegó a ser padre de dos naciones, los Amonitas y los Moabitas. Cuando Abrán salió de Arán, tenía setenta y cinco años. Dios prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y sería padre de una nación numerosa, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abrán esperó once años sin que la palabra de Dios se cumpliera. Entonces, Sarai, su mujer, dejando de creer en la promesa divina, entregó a su sierva Agar para cohabitar con Abrán. Nació así Ismael, que llegó a ser padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abrán tenía noventa y nueve años, Dios se le apareció, y le ordenó salir de su tienda y contar las estrellas del cielo. Entonces le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero también que su posteridad sería esclava por un periodo de cuatrocientos treinta años. Dios cambia el nombre de Abrán, gran padre, a Abraham, padre de una nación numerosa. Cuando el hijo de la promesa aún no había nacido, estaba Abraham con cien años, y su mujer Sarai con noventa años, cuando Isaac nació. Isaac se casó con Rebeca, que era estéril. Después de veinte años de casados, Rebeca fue curada y les nacieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en padre de los edomitas, y Jacob, que en su conversión recibió el nombre de Israel, se convirtió en padre de los israelitas. Jacob tuvo doce hijos y una hija. Por medio de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob, se mudó a Egipto con setenta personas. Allí habitaron la tierra de Gosén, una región fértil. Esas setenta personas se multiplicaron de manera asombrosa. Después de cuatrocientos años en Egipto, salieron de allí bajo el liderazgo de Moisés, con seiscientos mil hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, alrededor de dos millones de personas. La peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida, que debía hacerse en tres meses, llevó cuarenta años debido a la incredulidad del pueblo. De los doce espías que fueron a conocer la tierra prometida, diez regresaron con un informe pesimista, e incitaron y amotinaron al pueblo contra Dios y Moisés. Ante los gigantes de esas tierras, se sintieron como saltamontes, y se empequeñecieron, dudando del poder de Dios. Entonces, Dios los castigó severamente, condenando a todo ese pueblo a perecer en el desierto, permitiendo que sólo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel anduvo en círculos en el desierto durante cuarenta años, un año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde pereció toda aquella generación que salió de Egipto, excepto los dos hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Tras los cuarenta años de peregrinación, tenemos seis años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué. Pero aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado de Dios, y por una capacitación extraordinaria. Después de la muerte de Josué, comienza una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, llamado Período de los Jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y de altibajos en la vida de Israel. En el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que le venía en gana. Debido a la dureza del corazón del pueblo de Israel, este fue oprimido por muchos enemigos. En ese tiempo, Dios levantó líderes de gran talla como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de ese largo periodo, vino una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey. El pueblo ya no quería que Dios gobernara sobre él. Samuel, el último juez, entonces unge a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobierna por 40 años. Comienza bien y termina mal. Abre las cortinas de su gobierno con humildad, pero luego se rinde a la soberbia, a la crueldad, y finalmente, a la rebeldía y a la apostasía. Después de él, David reina en su lugar, también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno es exitoso. David fortaleció su reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel. Acumuló fortunas, conquistó tierras, venció ejércitos, caminó con Dios. Dios fue un hombre según el corazón de Dios. A pesar de pecar gravemente contra Dios, contra su familia y contra su pueblo, se arrepintió y fue perdonado por Dios. De su línea vino el Mesías. Tras su muerte, Salomón, su hijo, reina en su lugar por 40 años. Pidió a Dios sabiduría y Dios le dio sabiduría y riquezas. Se convirtió en un hombre notorio en su tiempo. Edificó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Sin embargo, debido a sus muchas mujeres, su corazón se corrompió. Solo en la vejez, Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió de su pecado. Así, tuvimos 120 años de Reino Unido. Saúl cayó en las redes de la hechicería, David en la trampa del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios atendió al deseo del corazón del pueblo, dándole reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esa insensata elección. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a tener en cuenta el clamor del pueblo para aliviar los impuestos abusivos. La pompa, el fausto y el lujo del gobierno salomónico eran sostenidos por los brazos de los trabajadores. Ellos, estrangulados por impuestos exorbitantes, aprovecharon la transición de gobierno para reivindicar cambios. Como no tuvieron éxito, no pudieron caminar con el nuevo rey. Así, diez de las doce tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam I, formando el Reino del Norte, cuya capital se convirtió en Samaria. El Reino del Norte duró 209 años. Este reino tuvo 19 reyes, provenientes de ocho diferentes dinastías. Ninguno de estos reyes fue piadoso. Todos se apartaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam I. Este rey decidió usar la religión por intereses políticos, temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo y fueran así atraídos políticamente por los reyes de Judá. Jeroboam I decidió construir templos en el Reino del Norte, en Betel, Gilgal y Berbea. En ellos, colocó un becerro de oro e indujo al pueblo a adorarlo como si fuera el propio Dios. Todos los 19 reyes del Reino del Norte siguieron ese camino. Todos fueron impíos y perversos. Ninguno buscó a Dios. El Señor levantó, en ese tiempo, algunos profetas para denunciar el pecado de los reyes de la nación y de los profetas de la conveniencia, así como de los sacerdotes sobornados por dinero. Dios levantó, en ese tiempo, a los profetas, a Mos, Oseas y Mikeas. Ellos valientemente confrontaron los desvíos de la nación, desde el palacio a las chabolas, desde los templos rivales al comercio, desde las calles a los campos. Denunciaron la corrupción política y alzaron la voz contra la religión prostituta. Lanzaron el libelo acusatorio de Dios contra los poderes ejecutivo y legislativo que se habían corrompido. Denunciaron la injusticia social y la opresión económica. Convocaron al pueblo al arrepentimiento, pero sus mensajes cayeron en oídos sordos. En el reinado de Acab, por medio de su mujer Jezabel, se difundió en Israel la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad. En ese tiempo, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar a esa divinidad pagana y derribar la credibilidad del ídolo abominable. Aún en ese reino, Dios llamó a Eliseo para reemplazar a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso. Pero como Israel no quiso escuchar la voz de Dios, el Señor usó el lenguaje de la vara y trajo a Asiria contra la nación de Israel. Asiria fue la vara de la ira de Dios contra Israel. Era un imperio expansionista, guerrero y sanguinario. Siempre que dominaba un pueblo, practicaba barbaries y atrocidades contra los dominados. Normalmente, al entrar en una ciudad o villa, dejaba los cuerpos mutilados, apilando cabezas en la puerta de las ciudades conquistadas, exponiendo a las personas a la más amarga ignominia. Tras llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, formando allí una gran mezcla de razas. Sabía que la acción racial debilitaría el potencial de existencia de un pueblo. Así, con esa mezcla racial, se formó en Israel un pueblo híbrido llamado Samaritano, que se convirtió en un enemigo acérrimo del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, varios de los cuales fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotán, Ucías, Joás y Josías. Siempre que un rey piadoso subía al trono, la nación prosperaba y crecía económicamente, moral, social y espiritualmente. En el reino del sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó sólo una única dinastía. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó varios profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. La nación también se corrompió profundamente, no dando oídos a la voz de Dios. Entonces, de igual forma, Dios los disciplinó y envió al ejército babilónico, entregándolos en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico. El reino del sur, llamado Judá, duró 345 años. Después de dos incursiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad bajo tremendo oprobio. El pueblo estuvo en el cautiverio durante 70 años, conforme a la profecía dada por Dios al profeta Jeremías. En el periodo del cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En ese periodo, el pueblo fue purificado de la idolatría y surgieron las sinagogas. Tras el tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá volvió a su tierra. En ese tiempo, es decir, Babilonia ya había caído en manos del imperio Medo-Persa. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de nacer, liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El pueblo volvió en tres tandas, bajo el liderazgo de Zorobabel, para la reconstrucción del templo, bajo el liderazgo de Esdras, para la enseñanza de la ley, y bajo el liderazgo de Nehemías, para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Tan pronto como llegó del cautiverio e inició la reconstrucción del templo, el pueblo judío comenzó a enfrentar problemas. Primero, los samaritanos, astutamente, quisieron unirse a ellos en la obra, con el fin de desestabilizarla. Como la propuesta de la asociación fue rechazada, los samaritanos, en una segunda etapa, comenzaron a amenazarlos. A continuación, los samaritanos escribieron al rey Artajerges, acusando a los judíos de conspiración contra el reino Medo-Persa. Ante esa nefasta persecución, la obra del templo fue paralizada durante unos 20 años. En ese periodo, el pueblo se relajó en su celo por la casa de Dios, y comenzó a volverse hacia sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus propias casas, en detrimento de la casa de Dios, que estaba en ruinas. En esa época, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías, para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió, y volvió con entusiasmo para concluir la reconstrucción del templo. Entonces, hubo un gran despertar espiritual, un arreglo en las familias y en el sacerdocio, y un regreso de todo corazón a Dios. Unos 100 años pasaron, y se levantó una nueva generación. Ahora, el pueblo continuaba yendo al templo, haciendo sus sacrificios, pero ya no honraba más a Dios. Ofrecían a Dios en holocausto, animales ciegos, enfermos y lisiados, despreciaban la mesa del Señor, considerándola inmunda. Los sacerdotes se corrompieron, y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. La familia fue profundamente afectada. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcio. El pueblo ya no creía más que Dios fuera capaz de juzgarlo, por lo que se relajó en la devolución de los diezmos. Aunque continuaba frecuentando el templo, estaba lejos de Dios. En ese tiempo, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Así, se cerró el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Tras el profeta Malaquías, tenemos un largo periodo de 400 años, llamado Período Interbíblico, o Período del Silencio Profético. En ese tiempo, se escribieron los libros históricos religiosos no canónicos, los libros apócrifos. También se tradujo el Antiguo Testamento del Hebreo al Griego, dando a luz a la famosa versión denominada Septuaginta. El Imperio Medo-Persa cayó en manos del Imperio Griego. Alejandro Magno, tras conquistar naciones y reinos, murió precozmente a los 33 años de edad, llorando por no tener más tierras que conquistar. Expandió poderosamente su imperio, difundiendo la cultura helenística y la lengua griega, tan útiles más tarde para la divulgación rápida y sin fronteras del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de cuatro generales, siendo importante destacar el dominio de los tolemaicos egipcios y de los seleucidas sirios, que siempre estuvieron en conflicto. Israel fue dominado hora por uno, hora por otro. En esa época, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos, sacrificando un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo que era una abominación para ellos. Este hecho dio inicio a la guerra de los Macabeos, ganada por Judas Macabeo, después de mucho derramamiento de sangre. Más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos pasaron a dominar Israel. Herodes el Grande reinó en su lugar. Herodes el Grande fue un gran administrador. Amplió y embelleció el templo de Jerusalén. Construyó el puerto de Cesarea, abriendo camino al comercio internacional y facilitando los viajes de los misioneros al mundo. Construyó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. El miedo a perder el trono lo atormentó durante toda su vida. Se casó diez veces, tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariamna, mujer de la nobleza, mandó matar a todos los nobles de su familia por miedo a perder su trono. A petición de su suegra, nombró a Arkelao, su sobrino de sólo 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Más tarde, al ver que éste conquistaba la simpatía del pueblo, mandó matarlo. Su suegra, temerosa, huyó a Egipto, pero Herodes envió a sus emisarios tras ella para matarla. César Augusto lo llamó a Roma por sus atrocidades. Antes de ir, sin embargo, mandó matar a su mujer Mariamna, por temor a que conspirara contra él en su ausencia. Más tarde, envió a dos de sus hijos a Roma para estudiar. Su hermana Salomé enseñó que ellos volverían más preparados para asumir el trono. Herodes no dudó. Mandó estrangular a sus dos hijos. Antes de morir, hizo jurar a su hermana Salomé que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén porque quería llanto en su funeral. Ese fue el hombre que se alarmó cuando supo por los magos que un niño había nacido en Belén de Judea para ser rey de Israel. Después de que Herodes el Grande muriera, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre cuatro de sus hijos. Arkelao, uno de los hijos de Herodes, reinaba sobre Judea, Samaria y Edom. Fue un pésimo rey. Los judíos, al final, pidieron a los romanos que lo retiraran del cargo. Roma, preocupada por los constantes problemas en Judea, instaló allí un procurador o gobernador romano. Así fue como los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea. En ese momento, Pilatos era el gobernador. Esta catastrófica situación estatal y política en la que el pueblo elegido de Dios se encontraba bajo el poder odioso de los herodianos y a merced de la esclavitud del dominio de los romanos, hizo que se manifestara como nunca antes una esperanza política por el Mesías, un grito de liberación y redención de la servidumbre impía. Fue entonces en esa época que Jesús, en la plenitud de los tiempos, cumpliendo las profecías bíblicas, nació en Belén de Judea. El Verbo Eterno se hizo carne y habitó entre los hombres. Vivió entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Se vistió de piel humana, calzó las sandalias de la humildad, pisó nuestra tierra, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, cargó sobre su cuerpo en la cruz nuestros pecados y resucitó en gloria para nuestra justificación. Tanto la cultura helenística como la romana se unieron a la contribución de los judíos en la venida del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma. Con la persecución de Herodes el Grande, José y María, huyeron con el niño Jesús a Egipto, quedándose allí hasta la muerte del impío rey. Regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, ciudad donde habían vivido anteriormente. Allí, Jesús creció como hijo de un carpintero. A los 30 años de edad, inició su ministerio, habiendo sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a quienes vino a salvar. Allí, en el Jordán, mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En ese mismo instante, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, revistiéndolo de poder para iniciar su ministerio. Del Jordán, Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y 40 noches, tiempo en que fue tentado por el diablo. Por tres veces, el diablo atacó a Jesús para derribarlo, pero el Hijo lo venció en el desierto, usando siempre la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El diablo derribó al primero en el paraíso, pero fue derrotado por el segundo Adán en el desierto. Del desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, siguió hacia Galilea, llegando a Nazaret, donde vivió la mayor parte de su vida terrenal. Entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó, El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo que me ungió para predicar, para curar y para liberar. Jesús llamó a doce hombres, a quienes dio el nombre de apóstoles, invirtiendo la mayor parte de su tiempo para entrenarlos y discipularlos. Recorrió Galilea, Pereya, Samaria y Judea. Predicó en ciudades, aldeas y campos. Predicó en sinagogas y en el templo. Predicó al aire libre, en la playa y también en hogares. Predicó a multitudes y también a pequeños grupos. Jesús anduvo por todas partes, haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, dio audición a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la suprema revelación de Dios a los hombres. Recibió el nombre de Emanuel, Dios con nosotros. Él es el propio Dios manifestado en carne. Jesús vino con una misión definida, morir por todos aquellos a quienes el Padre le dio. Nació para morir, murió para que pudiéramos vivir. El apóstol Pablo fue enfático al decir que murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. El diablo usó diversos artificios para apartarlo de la cruz, pero Jesús marchó hacia ella como un rey camina hacia la corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre los principados y potestades, exponiéndolos al desprecio. En la cruz, Jesús consumó la obra de la redención. En la cruz, nos liberó. La muerte no pudo detenerlo. Al tercer día, Jesús resucitó para nuestra justificación. Antes de subir a los cielos, sin embargo, instruyó a los discípulos a permanecer en Jerusalén, esperando la promesa del Padre hasta que fueran revestidos de poder. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús habla sobre la capacitación de poder dada por el Espíritu Santo y también da la estrategia de acción a seguir, ser testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Tras Pentecostés, la iglesia explotó en Jerusalén con un crecimiento asombroso. Multitudes eran continuamente agregadas a ella. El crecimiento y la expansión de la iglesia de Jerusalén son registrados por Lucas hasta el capítulo 7 del Libro de Hechos. Como la iglesia aún estaba limitada a Judea, Dios envió una persecución contra ella y los creyentes fueron dispersados, llevando la palabra por donde iban. Así es como Felipe llegó a Samaria, rompiendo los muros de enemistad y predicando allí el Evangelio con poder. El pueblo se alegraba al oír y ver las cosas que Dios hacía por medio de Felipe. El diácono predicador hablaba y hacía, predicando a los oídos y a los ojos. Por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El Evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco. Más tarde, una iglesia gentil, la iglesia de Antioquía de Siria, se convirtió en la madre de las misiones transculturales. Después de esto, Bernabé y Saulo partieron para el primer viaje misionero en las regiones de Galacia, pasando por Pergue, Derbe, Iconio y Listra, estableciendo iglesias y constituyendo presbíteros. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas fueron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas, a Corinto y las dos cartas a los tesalonicenses. En el tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo tres años en Éfeso, la capital de la provincia, desde donde escribió las dos cartas a la iglesia de Corinto. En esa ciudad cosmopolita, de más de 300.000 habitantes, había el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol cuatro veces mayor que el Partenón de Atenas, de las siete maravillas del mundo antiguo. En los años que Pablo pasó en Asia Menor, se plantaron iglesias en toda la provincia, como las de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, La Odisea, Colosas y Hierápolis. Debido a la hambruna que asoló el mundo en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, según se registra en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2. Pablo, entonces, hizo una gran colecta entre las iglesias gentiles para llevar a los pobres de Judea. Al embarcarse rumbo a Jerusalén, comunicó a los ancianos de Éfeso que, de ciudad en ciudad, lo que lo aguardaba eran cadenas y tribulaciones. Sin embargo, no consideraba su propia vida para cumplir su ministerio de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcar hacia Jerusalén, escribió su epístola más robusta, la Carta a los Romanos, donde compartió su deseo de visitar la capital del imperio y compartir con la iglesia la palabra, siendo por ella enviado hasta España. A pesar de llevar significativa ayuda financiera a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y de allí trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante dos años por los judíos bajo la égida de los gobernadores Félix y Festo. Ante la tendencia de Festo de entregarlo en manos del Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo, usando los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma. En el viaje hacia la capital del imperio enfrentó un terrible naufragio. El barco se despedazó por completo, pero todos los pasajeros y tripulantes fueron salvados milagrosamente, conforme a la promesa de Dios a Pablo. En la isla de Malta, donde llegaron, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente y aún usó a su siervo para curar a todos los enfermos de la isla. Así, los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Allí, permaneció preso durante dos años en una casa alquilada. Desde allí, Pablo evangelizó a la guardia pretoriana, estimuló a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. Tras ese periodo, Pablo fue liberado de la prisión. Luego, escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Pero a partir del año 64, la persecución a la iglesia, en vez de ser religiosa, pasó a ser política y Pablo regresó a la prisión, siendo encerrado en una mazmorra, un sótano subterráneo, oscuro, húmedo e insalubre. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de un millón de personas, fue incendiada. Nerón, el emperador, vestido de actor, subió a lo alto de la torre de mecenas, desde donde observó el espantoso espectáculo de las llamas devorando la ciudad. Fueron siete noches y seis días de incendio. Cuando las llamas se apagaron, 70% de la ciudad estaba destruida. De los 14 barrios de Roma, 10 de ellos fueron devastados por las llamas. Los cuatro barrios restantes, densamente poblados por judíos y cristianos, dieron a Nerón un álibi para culpar a los cristianos del incendio de Roma. Comienza entonces una brutal persecución a la iglesia. Faltó madera para hacer cruces, tal era la cantidad de creyentes crucificados. Los creyentes eran atados en postes, cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una verdadera masacre. Desde esa segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En ella, relató la llegada de su propio martirio y la gloriosa esperanza de tomar posesión de la corona de justicia. Así, alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando, sin embargo, para las generaciones posteriores un bendito legado. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años. Tenemos cuatro libros biográficos, los cuatro evangelios, y tres son sinópticos, es decir, vistos desde una misma perspectiva, Mateo, Marcos y Lucas. El énfasis de Mateo es presentar a Jesús como rey de los judíos, escrito para los judíos, tiene el mayor volumen de citas del Antiguo Testamento y es el más judío de los evangelios. El énfasis de Marcos es presentar a Jesús como siervo, escrito para los romanos, es el evangelio que se concentra en las obras de Jesús más que en sus enseñanzas. El evangelio de Lucas enfatiza a Jesús como hijo del hombre, escrito para los griegos, por un médico gentil, historiador y viajero, tiene como propósito presentar el retrato de Jesús como el hombre perfecto. Por eso, Lucas es el evangelista que más habla de la vida de oración de Jesús y de su ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo. Juan, ya al final del primer siglo, para refutar el gnosticismo, una perniciosa herejía que negaba la divinidad de Cristo, con un enfoque diferente de los demás, prueba que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan seleccionó siete milagros realizados por Jesús y siete declaraciones yo soy, probando que Jesús es en verdad Dios. También tenemos los hechos de los apóstoles, que relatan hechos relacionados con la iglesia primitiva desde su nacimiento hasta su expansión a la ciudad de Roma. Tres iglesias lideraron ese avance, Jerusalén, Antioquía y Éfeso. Cuatro provincias del imperio fueron alcanzadas, Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de hechos no tiene conclusión, pues la historia de la iglesia continúa. Nosotros somos herederos y continuadores de la iglesia que nació en Pentecostés. Tenemos también las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Además, tenemos una carta enviada a los judíos que estaban siendo tentados debido a la persecución a retroceder en la fe, que es la carta a los hebreos, de autor desconocido. También tenemos las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, tenemos un libro escatológico, el Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y de su iglesia, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, alrededor del año 96. Espero que hayas aprendido sobre esta historia. Dios bendiga tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, aún hay tiempo. Arrepiéntete. Él puede cambiar tu futuro, tu historia. Puede quitarte toda tristeza, toda soledad y proporcionarte lo que necesitas. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él te escuchará. Dios te bendiga. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.